Hola, bienvenidos a otro vídeo de esta serie de vídeos informativos sobre Nuevo Zelanda donde os estamos dando algunos tips, un poquito más de información sobre cómo hacer las cosas mejor cuando lleguéis a Nuevo Zelanda En este vídeo en particular os quiero dar 10 consejos sobre cómo encontrar trabajo y cómo comportarse en el mercado laboral kiwi Es distinto a otros países, así que escuchad adentran El primero, que es un poco de lógica, pero bueno, no siempre se hace, es que tengáis más cara que espalda Tenéis que echarle mucho morro cuando vayáis a encontrar un trabajo A lo mejor habéis hecho algo una vez, dos veces en vuestra vida, pero si os da medio bien, ir a por ello Si os preguntan, ¿habéis hecho esto antes? Sí, soy el mejor del mundo, ¿vale? Más cara que espalda, importante, grabároslo aquí El segundo consejo, entre otras cosas diferentes, el currículum El currículum no es como es en otros países, que incluimos la fecha de nacimiento, una foto, no hace falta Nuevo Zelanda es distinto en ese aspecto, ni foto ni fecha de nacimiento No les importa, les da igual, no van a valorar si somos guapos o feos, por lo menos en el currículum no lo van a hacer Igual, no importa la edad que tengas, siempre y cuando en tu currículum ponga que tienes la experiencia, que tienes la formación necesaria No importa, así que adaptar vuestro currículum El tercer consejo que os voy a dar es que el inglés no os impida ir a solicitar un trabajo Es normal tener falta de confianza o tener un inglés bajito, pero no sois los únicos Está lleno de estudiantes de inglés el país y todos van a ir a por trabajo, así que no os deje engañar a alguien O que no os desanimen o que no os digan, oye, no, es que con ese inglés no vas a ningún lado Si no vas, es cuando no te van a dar ese trabajo, así que a por ello, sin importar tu nivel de inglés El cuarto consejo que os voy a dar es presentaros en persona Si enviáis un email, sois uno más del montón Y además probablemente porque el nivel de inglés es bajito o porque no está del todo bien escrito Cuando una persona vea vuestro email va a decir, no me convence En cambio, si vais en persona y sois simpáticos, os reís, mostráis que tenéis interés Ahí tenéis muchas más opciones, ¿vale? Quinto consejo, este es muy importante No os rindáis A lo mejor en la primera semana que estéis en Nueva Zelanda vais a por un trabajo Y os dicen que no buscan a nadie o que no les interesa No os rindáis, volver a por ello Si creéis que es vuestro trabajo, que podéis hacerlo bien y que os gusta Volver, no os deis por vencidos Ese interés os va a poner delante de otra mucha gente que a lo mejor solo envió un email O simplemente vino un día y no ha vuelto ¿Vale? Así que volver siempre Consejo número 6 Y esto conviene pensarlo antes de llegar a Nueva Zelanda Cuanto más largo sea vuestro visado, más opciones tenéis de encontrar un trabajo Si venís con un visado de estudiante de 3 meses y medio, de 4 meses Poneros en el papel del empresario Si tú llegas a darme a mí un currículum y solo vas a estar 3 meses Es menos probable que yo te contrate a que si me llegas y me dices Voy a estar 6 o 8 meses en el país o me voy a quedar mucho más tiempo ¿Vale? Es algo que puede jugar a vuestro favor Esto lo digo porque muchas veces hay estudiantes que tienen prisa en contratar un curso Para aprender inglés y venir a estudiar a Nueva Zelanda durante 4 meses ¿Por qué? Pues económicamente es un poco más barato Sí, pero puede jugar en tu contra a la hora de encontrar un trabajo Así que siempre os animo a si podéis alargar un poquito más el visado ¡Hacedlo! ¿Vale? Consejo número 7 Ya en el puesto de trabajo Ser positivos Recibir órdenes siempre con una sonrisa Aprender Mostrar interés ¿Vale? Siempre hay que mostrar que estáis dispuestos a aprender Los kiwis valoran muchísimo esa actitud No es lo mismo que... Por supuesto, va a ser nuevo para vosotros lo que estáis haciendo Pero esa actitud, esas preguntas que podéis hacer Que no os dé vergüenza Siempre hay que querer aprender ¿Vale? En mi experiencia, los empresarios kiwis lo adoran Siempre valoran muchísimo que alguien muestre ese interés Así que nunca, nunca, nunca dejéis de hacer preguntas en vuestro trabajo Porque eres una máquina y has seguido los 6 consejos anteriores Ya tienes tu primer trabajo Pero no te estanques ¿Vale? Está muy bien conseguir un trabajo para pagar el alquiler O dejar de gastar esos ahorros Pero no te estanques Si crees que puedes hacerlo mejor Si hay otro entorno que te gusta más O sabes que hay un trabajo que no pudiste conseguir en su momento Vuelve a por ello Ya tienes algo de experiencia en tu currículum en el país Y eso es muy, muy importante No es lo mismo llegar de nuevas de fuera Que ya tener una referencia en tu currículum Que diga Ya he trabajado en Nueva Zelanda Sé cómo funcionan las cosas Así que vuelve a por ese puesto de trabajo que no te dieron O sigue buscando Pero no te estanques Consejo número 9 Cuando llegues a una entrevista de trabajo Ofrécete a hacer un training gratis Aquí y ahora Eso funciona muy bien Experiencia de otros estudiantes que lo han hecho en Nueva Zelanda Y han encontrado un trabajo gracias a eso Demuestra proactividad Demuestra que tenéis interés Y que no estáis ahí solo por el dinero Sino que queréis trabajar y formar parte de ese equipo Llegáis a un restaurante Necesitan un camarero Puedo hacer un training Ahora No hace falta que me pagues Voy a estar trabajando esta tarde gratis Pero vas a ver que lo hago bien Eso es súper importante Salvo que vengan a deteneros Muestra Toda la capacidad que tengas para desempeñar un trabajo Ofrécete a hacerla gratis Es una inversión El sueldo en Nueva Zelanda es alto Es buen Es buen sueldo Entonces Si por trabajar gratis unas horas No hay ningún problema Es una inversión Te van a contratar Es mucho más probable que te contraten para ese puesto de trabajo Que si solo mandas un email Así que a por ello Ofrécete a hacer una prueba Aquí y ahora Gratis Gratis El décimo consejo Y quizá el más importante Para sacarle todo el provecho posible a vuestra experiencia en Nueva Zelanda Si vuestro objetivo principal es mejorar el inglés Aunque sea un poquito más difícil y os dé vergüenza al principio Buscar un trabajo de cara al público Vender ropa en una tienda Atender en un supermercado Ser camareros Atender en un restaurante Cualquier cosa que os fuerce a hablar inglés continuamente Buscar ese reto ¿Vale? Que os permita mejorar vuestro inglés Mejorar también vuestra capacidad de comprensión Es muy duro Se hace muy difícil al principio Si vuestro nivel es bajito Pero es una cosa de la que os vais a Vamos Os vais a acordar toda la vida De cómo mejorasteis ya no tanto en las clases Como en ese primer trabajo en el que estuvisteis de cara al público Bueno, esos 10 consejos creo que Puede que nos vayan mejor en el país Así que Mucho ánimo A por ese primer trabajo en Nueva Zelanda Y aquí estamos para ayudaros si necesitáis cualquier cosa Un besito